¡Suscríbete! Yo siempre quise hacer esto Yo les voy a contar a todos Yo siempre quise traer a la gente que está detrás de cámara La señorita Victoria Huaito Que ha hecho ese peinado Y que siempre nos maquilla Porque nosotros venimos un poco cansados a veces Y sobre todo yo que tengo una sojera muy grande Una sojera, media hora Vaya, que linda, hasta luego Dicho todo esto Yo no tengo más nada que hacer acá Yo sí, yo voy a presentar a un gurú Que va a venir hoy A visitarnos ¿Llena este lugar de buena onda, de buena energía y de actitud? Lo voy a llamar por su nombre completo Él es el licenciado en actitud Washington Lee García Guasanae ¡Ah! 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 ¡Cora! Washington Increíble Llegó el set y nomás, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Increíble Washington Venga, pase Toma asiento para aquí ¡Guramos! Muy bien Lo saludo porque pues se quedó Está asiento está muy bien, ¿eh? Me da uno de frutilla con zambayoni Le voy a dar consejos 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 ¿Y cómo anda Yanola? Yanola Bien, le manda saludos Pasó la prueba de la blancura usted, ¿no? Mira, mira, mira Mira qué lindo que estoy Está hermoso A mí me encanta el look Me encanta el look Sí La verdad que estoy muy bien Es muy zen Es muy ritual Me gusta Sí, porque, bueno Hoy vine Hoy vine a brindarme aún más De lo que me brindo Habitualmente Porque considero Que ustedes se lo merecen Usted es muy bonita Gracias Le queda muy bien la transita Gracias Tranquita transita Muy bien, Vicky Y usted me hago Usted me hago Yo quiero hacer las paces Quiero hacer las paces Porque lo veo muy tenso Yo lo entiendo Lo entiendo porque Entiendo que Cuando yo entro Usted se ha chiché Se apachuche Sí Porque es comprensible Que la gente se apachuche Antes de mi presencia Sí Entonces por eso Por eso es que lo quiero ayudar Lo quiero ayudar Para que triunfe Sí Para que tenga más actitud Estás bien Más o menos Estás muy bien Estás despedido Bueno ¿Me dan un segundito? Sí, sí Porque Elevaos amigos Porque ayer yo justamente Había hablado algo Fuera del aire Pero Diga Me están haciendo una tortilla No me interrumpo siempre Porque a veces cocino ¿De qué es la tortilla? Papa y huevo Nada más Cebolla, ¿no? ¿Cómo? Cebolla, ¿no? No, no me gusta Arvejas, ¿no? Arvejas Arvejas Chorizo con chichita Tendrías que subir No, nada No No, porque dijo justo ¿Le puedo hacer una consultica? Claro que sí Usted utiliza Está mandibuleando Oye Estuvo con Consum Me parece ¿Eh? Estuvo ayer a la noche Lo de Tinelli Sí ¿Usted utiliza Blackberry? Claro que sí ¿Le funciona bien? Claro que sí ¿Suenan las alarmas? Sí ¿Pero sabe qué? ¿Qué? Busqué y no lo encontré Ah Me dijo que tenía como 50 tarjetas Sí De árbitros ¿Recuerda? Sí, sí Las voy a traer Pero en serio Las busqué y no lo encontré Qué lástima Le quiero avisar a Washington Que estoy con la calza puesta allá Para hacer los ejercicios ¿Me parece muy bien? ¿Cierto? ¿Vamos a hacer ejercicio? Le cuento, Washington Yo había traído Sí, no entendí nada Quería unas tarjetas de árbitro yo Para poder sacarle la roja a usted No, sigue esperando La roja quiere decir Que está muy bien Que es un rojo Rojo pasión El verde es como un verde esperanza Un verde lindo ¿No? Plántame Plántame, no hace falta Señor ¿Usted? Sí, sí Le decíle ¿Cómo voy a hacer? ¿Se lo sé? Washington ¿Sabes qué? Nos indican por acá Que tu cadenita hermosa Está chocando con el mic Y eso usted lo tendría que saber Y eso... Estás despedido Al niño que está ahí en el sonido Le perturba un poco Qué esquillosos, ¿eh? Qué esquillosos que son, ¿eh? Ay, esos sonidistas Es el oro El oro que... Bueno, todavía Yo recuerdo Sí En el primer programa Usted ha venido de... ¿Frac? Smoky 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 Frac es el de cola Claro Va el llamado pingüino Exacto Después del segundo programa Ha venido... Como más casual Sí, iba a venir Muy bien vestido Blanco ¿A qué se debe Este atuendo heladeril? Eh, justamente ¿Cuál es el de ladino? Del ladino No, no, del ladino no No entiende nada No entiende, sí No entiende nada Es una cosa... Bueno, a ver, puntualmente Sí Como... Yo no me acuerdo si les había contado Y si no se los cuento ahora A ver Tengo una fundación Yo dirijo una fundación Sí ¿Sí? La actitud fundación Sí La actitud fundación En esa fundación Tengo mis Subtitos ¿Sí? Quienes me siguen Que son los mismos ¿Te acuerdas que habíamos hablado De la página que habían hecho Mis fanáticos? Bueno, no Sí Subtitos Sí, sí, gente Seguidores Aprendices Sí Que están en el camino De la actitud Ellos Sí Con ellos Es que He pulido una técnica Que la estoy enseñando En mi fundación Y hemos grabado unos videitos Que me gustaría compartir Con ustedes ¿Eh? Por ejemplo Intuyo que les va a ser muy bien Me imagino Me imagino que La fundación Es sin fines de lucro ¿No? Claramente Pero por supuesto Mago Usted sabe que yo Todo lo hago Nada más En pos De la humanidad Muy bien Digo Que tenga que pagar una cuota No es que sea Con fines de lucro Simplemente En pos De la humanidad Está bien La gente Yo recuerdo Que le daba de comer Recuerdo que sus ingresos Iba por la gente Exacto Exacto Es para mantener La infraestructura La infraestructura Los edificios Los rascacielos Que tenemos Esparcidos En todo el mundo A donde bueno Están Mis seguidores Usted me hace Me hace acordar A un Dueño de un canal ¿Podemos llevar las imágenes? Por favor Por favor Mi nombre es Washington Lee García Guazanave Subía Este viaje Introspectivo Hacia la impecabilidad Nuestro objetivo Es llegar A la actitudinalidad De plena La actitud La podemos tomar Como energía Lo cual podemos Moldear A nuestro gusto Para esto Para esto Propongo una serie De ejercicios Patentados Patentados Bajo el nombre WASH Washington Actitude Technical O la técnica Actitudinal De WASH En este primer ejercicio Nos frotamos Frotamos la energía Y nos la pasamos Nos la pasamos Por el rostro El cabello Y el cuello La energía La repartimos bien Y tiramos lo que sobra Tiramos lo que sobra Lo que nos sirve Y nos tiramos Y los manitos Las manitos Largamos La energía De las manitos Así Así Y la patita Liberamos la patita También Lo que nos sobra De la patita Lo que nos sobra De la patita También Así La patita La patita Y nos relajamos Nos relajamos Excelente Washington Me relaja un montón No puedo ir a dormir Una siesta ahora Vamos 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 Excelente 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 Increíble ¿Estás relajado? Más o menos ¿Cuáles son los beneficios De realizar esta técnica? Y por otra parte Digo ¿Con cuánta periodicidad Y hasta cuántas veces Se puede realizar? Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Aquí está relajado Amanece Y debe Apoyar el pie izquierdo Es lo primero Con el primero Que tiene que pisar Siempre con el pie izquierdo ¿Cómo con el pie izquierdo? ¿Con el pie derecho? No No entiendo nada Maquito Siempre con el pie izquierdo Ah bueno Es un mito Por eso el mundo Está como está Porque amanece Con el pie derecho Sígame a mí Con el pie izquierdo Washington es zurdo ¿Y cuál es el por qué? Del pie izquierdo Y hoy no Del derecho El balance de la energía Mago Todo tiene que ver Con el balance La tierra gira Entonces nosotros Balanceamos Con nuestro pie Perfecto Bien Entonces Entonces Una vez que ya estamos incorporados Repetimos Nuestra frase de cabecera Sí Vamos Que es Yo creo Yo soy Y así amanecemos Ya con una actitud Positiva Luego de eso Luego de eso Sí Es que introducen Mi DVD También está en Rewrite También está publicado En Rewrite Entonces Ahí pueden hacer los ejercicios Esto que vimos En realidad Es una serie De muchos 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 ejercicios Y esto es nada más Que la relajación Es como para introducir Como para ya liberar Lo negativo Bien ¿Cuánto está un cursito En la Washington Actitude Academy No sé Esa fundación No, no manejó números Ahí tenés que hablar Con mi secretaria O poder mandar un mail Sí Actitude Wash Y ahí serán atendidos Por mi secretaria O puede que me describieran Mi fanpage Y mis súbditos Se encargarán De Bueno A ver A dónde le queda La sucursal más cercana Claro Bueno O sea que usted tiene No, o sea Tiene una institución Tiene una secretaria Y va a abrir Una nueva sucursal De esta No es mía Es del mundo Es del mundo Porque yo lo grindo todo Y súbditos Sí Aprendí Sí Claro Gente que se va formando Se queda Tiene más cosas Tengo otro videito Bien Lo podemos Vamos a ir a una pausa ¿Le parece? Y si no le parece También El que mandó Yo y yo A ver El que manda Así que ¿Me gustó? ¿Por qué? Yo estudié mucho Para intentar estar aquí Y hay veces que digo Qué injusta que es la vida Con estos ladris Estos chandas Que encima Tienen Por favor amigos Vamos a la pausa Seguida volvemos Sí Vamos 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 Pero tratá Vos tenés que Vos tenés que Tener un poco Pero vos tenés Tener un poco Tener un poco S CC por Antarctica Films Argentina